Si de la partida de la séptima del programa queda último bien recibido, toma la punta Belly Dance, a su costado se ubica segundo el crack, por dentro tercero Muchachito Loco, cuarto por el medio Rosenthal, por la baranda lo hace Belexa, han recorrido los primeros 300 metros, ha quedado el crack Rosenthal y Belly Dance, muy cerca lo hace Muchachito Loco, por dentro lo hace Belexa, luego recuperándose bien recibido, a su costado lo hace el Cañita, ingresaron así a los últimos 400 con el crack en la punta, el crack adelante segundo Rosenthal, de atrás ha comenzado a mejorar Madoc, también bien recibido que lo hace por dentro, por la baranda Belexa, faltando 200 para la meta el crack es el que marcha en la punta, en el segundo lugar va quedando Madoc, el crack dos cuerpos de ventaja y ganó el crack segundo Rosenthal, tercero en línea Wario con Belexa, encima Madoc, luego bien recibido, más atrás finaliza Espíritu del Bosque Gana la última carrera del programa el número 12, el crack con Luis Trece ¡Eso es cabezo de cuenta! ¡Eso es cabezo de texto! ¡Eso es cabezo 11,001, 2,15, 4,16, 24, 17,î zu which